¡Hola! Estamos de regreso y en nuestro tercer segmento de este programa que está aquí, allá y en todas partes. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado especial de la Tecnoacademia del Futuro, Iván Buenrep. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eliné y Valery. Gracias por la invitación. Un placer, un verdadero placer estar en su programa. Bienvenido, bienvenido. Sabemos que tienes un montón de ideas, que eres un creador y eso nos llama mucho la atención porque crear, todos dicen por allí que el creador es Dios, pero ¿tú te consideras un creador? ¿De qué se trata eso? Bueno, si el creador es Dios, todos tenemos algo de Dios, así que todos somos creadores. Eso es una de las buenas noticias que tiene el proyecto que yo traigo y es como despertar la conciencia de las personas de que todos tenemos la capacidad de crear, no solo buenas ideas, sino crearlas al punto de traerlas al mundo real. Y bueno, ¿más o menos de qué se trata tus proyectos o este proyecto de la Tecnoacademia del Futuro? Bueno, la Tecnoacademia del Futuro primero se llama así porque tiene la vista puesta en un futuro, ¿no? Y es Tecnoacademia porque enseña técnicas para que las personas conviertan las necesidades en proyectos realizados. O sea, no solo creamos, no estamos enfocados en este acercamiento donde las personas se imaginan una idea del aire y entonces, bueno, es algo muy original. No, tenemos todas nuestras ideas, van a ser originales, pero van a partir de la necesidad como materia prima. O sea, para nosotros la necesidad no es algo negativo. Ok, entonces ustedes ven la necesidad como oportunidad. Sí, totalmente. De hecho, el método empieza por ahí. Lo primero que aprenden a dibujar en la pizarra los alumnos es la palabra necesidad y analizarla. ¿Puedes darnos un ejemplo? Bueno, es fácil. Primero que nada, un alumno empieza entendiendo que la necesidad es objeto de estudio. O sea, cuando uno ve que falta algo, que hay una carencia, que hay una crisis, es más, aunque no haya crisis, uno adopta una posición de observador. Uno está en su casa o en su trabajo o en la cola del banco o donde sea y uno está observando, uno aprende a observar qué es lo que hace falta. ¿Qué podría hacer yo para que la vida de los que están alrededor mío sea mejor? No sé si, por ejemplo, en un lugar, digamos algo común a toda la humanidad, si en un lugar no hay agua potable, eso es una necesidad. Entonces, generalmente, el ser humano se enfoca en que el agua potable, wow, es un problema, no tenemos agua potable. El alumno de mi academia, de nuestra academia y mi persona también, pensamos que si no hay agua potable, inmediatamente empezamos a pensar, hay un proyecto de agua potable. Ahí está la oportunidad de hacer un proyecto para traer agua potable. Entonces, sacamos el propósito de la necesidad. El propósito mío es traer agua potable. Si vamos a algo más sencillo, oye, tengo, por ejemplo, la necesidad de, estoy en la playa y el sol me está dando, me pasó el otro día, se acabaron los tolditos. Entonces, uno pasa por, oye, me encantaría tener un toldito portátil y suena como que eso ya existe, ¿no? Pero de repente yo tengo una mejor forma de hacer el toldito. O más rápida. Más rápida, más económica o algo que se guinde de la silla. Estábamos pensando en eso, que se guindara de la silla y no que tuviera que clavarlo en la tierra. Porque entonces, ¿cómo hace? Por ejemplo, una dama tiene que ponerse a cavar en la... No, yo quiero algo que una dama pueda ir sola a la playa y ponga su toldito y haga así clic. Y más fácil para los chicos para sorprender a las chicas, ¿no? No, imagínate, en vez de estar ahí ejerciendo la fuerza para llamar la atención, ejerces el ingenio. Mira, la tecnología, mi amor. Exacto, yo soy un hombre inteligente. Entonces, sí, y ahí entramos en otro tema. Hay dos tipos de necesidades, la física y la mental. Todo lo que podemos medir es físico y lo que no es mental. Entonces, esa es parte del primer análisis de la necesidad. Iván, nos contaba Producción que nos habías traído un video interesantísimo que nos permite entender un poco más de qué va tu proyecto. Exacto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bienvenidos a la Tecnoacademia del Futuro. En los siguientes minutos, comenzaremos con la primera parte de nuestro proceso de creación. Iniciar. Pero primero, necesitamos tres herramientas que nos acompañarán a lo largo del curso. Una libreta de bolsillo o nuestro celular para capturar las ideas o necesidades que se nos presenten. Acceso a Internet por medio de una computadora o el celular para visualizar las clases y asignaciones. Y una cuenta de correo Gmail para acceder a todas las herramientas que la plataforma Google nos ofrece. Con estas tres herramientas podemos comenzar. La primera cosa que necesitamos en el proceso de creación en tres pasos es plantear la idea en una línea. Esta será la luz que nos guiará durante el proceso, a donde apuntarán nuestros esfuerzos. Para lograr eso, lo primero es que generemos esa idea a partir de algo que en este momento no está presente. Una necesidad. La necesidad es en realidad algo que nos rodea todo el tiempo. Por ello, si la usamos de punto de partida, nunca nos faltarán ideas. Pero debemos aprender a distinguir los dos tipos de necesidad. La primera es la física. Como por ejemplo, movilizarse de un punto A a un punto B. Dicho viaje se puede medir en kilómetros. Por tanto, se puede contar, registrar y comparar con otros recorridos. Las necesidades físicas son aquellas que se pueden medir. Bien sea distancia, ángulo, temperatura, etc. Las necesidades físicas son aquellas que pueden ser registradas objetivamente. El otro tipo de necesidad es aquella que ocurre en nuestra mente. Las necesidades mentales. Si bien se nos hacía fácil medir y registrar los kilómetros recorridos por el transporte, se nos hace sumamente difícil medir y registrar una medida para el lujo del mismo vehículo o de otro vehículo. Las necesidades mentales son aquellas que no se pueden medir. Ejemplos de ellos son el amor, el arte, la religión, la moda, incluso las metas personales. Las necesidades mentales, aunque no se miden, son sumamente poderosas porque incluyen emociones. Los seres humanos somos emocionales y la mayoría, por ejemplo, compramos primero lo que queremos, no lo que necesitamos. Y sabemos bien que no se puede medir cuánto desea algo una persona. En conclusión, tenemos necesidades físicas que son registrables, medibles, contables. Y necesidades mentales que no se pueden medir, pero que cabalgan sobre nuestras emociones. En esta lección, hemos aprendido entonces que necesitamos una libreta para registrar necesidades e ideas, acceso a internet y una cuenta Gmail. También aprendimos que necesitamos en primer lugar generar una idea en una línea y que ésta proviene de la necesidad. Y por último, hemos aprendido que hay dos tipos de necesidades. Física, que se puede medir, y mental, que no se puede medir. Al iniciar un proyecto, lo más importante es plantear las ideas de forma clara. La idea en una línea será entonces nuestro primer objetivo. En este nivel, aprenderemos a convertir la necesidad en una idea en una línea y así presentar una propuesta de proyecto profesional. Bienvenidos. Y estamos de vuelta luego de este maravilloso video que nos ha traído Iván. Y es que Iván explica bastante detalladamente en este video cómo ellos van generando, digamos, las herramientas técnicas que le permitan dividir la idea y la necesidad desde lo físico hasta lo mental. Cuéntanos, Iván, luego de este proceso, ¿qué viene? Bueno, fíjate, nosotros tenemos como un mapa de todo lo que se hace en un proyecto. Partimos de la necesidad y luego que declaramos la necesidad, que tiene que estar amarrado a otro concepto que es el público, ¿verdad? Porque nosotros no hablamos de consumidores, no hablamos de clientes, no hablamos de mercado. Siempre vamos a hablar de público porque uno de los grandes errores al armar los proyectos es que pensamos que tenemos que definir de una vez cómo se va a sustentar el proyecto o si el proyecto va a ser acerca de una ganancia o de dinero. Y resulta que lo importante para un creador es satisfacer las necesidades. Y no necesariamente el modelo con el cual tú vas a crear ese proyecto tiene que ser que él genere un dinero o que se sostenga él mismo. O sea, algo que es necesario siempre va a ser sostenido. Entonces, fíjense bien, después de que tenemos identificado al público que es en lo que nos vamos a enfocar, porque es él quien tiene la necesidad, vamos a pasar a declarar el propósito. El propósito es la necesidad cumplida. Si yo tengo falta de agua potable, el propósito de mi proyecto es brindar agua potable. Suena sencillo, pero no se imaginan cuántas veces en proyectos yo de tipo empresarial y no empresarial he visto que se despegan del propósito y de la necesidad. Entonces el proyecto se mueve o se lanza y no tiene éxito. ¿Por qué? Porque nadie lo necesitaba. Claro, claro. Entonces, mientras yo no pierda de vista que mi propósito sea satisfacer la necesidad de ese público, no el mío, porque puede ser que yo no sea mi público, yo he estado en proyectos donde yo no soy el público, entonces yo puedo avanzar. Después paso por un proceso de inspiración, donde yo voy a empaparme del tema. Las herramientas de inspiración van desde la lectura, ver películas, navegar a internet, hasta viajar al sitio, ponerse en la situación en la que está tu público. Por ejemplo, si tú quieres tocar un tema alimentario, vas a tener que ayunar, porque tú no puedes tratar el hambre sin haberla sentido. Entonces voluntariamente vas a tener que ayunar, y lo estoy diciendo elegantemente, pero es lo que yo haría. Claro. Si se fuera mi proyecto. Entonces, después que tú te empapaste del tema, tú pasas a un proceso que es muy nombrado, que es la tormenta de ideas, pero nosotros de muchas técnicas que hay le damos una técnica específica a nuestros alumnos, que en este caso es la siembra. La siembra es que colocamos esas primeras necesidades en un círculo y luego hacemos, aquí estoy avanzando mucho en la especificación del método, pero nosotros hacemos un juego que podemos jugar aquí. Es muy sencillo. Vamos. Yo te digo una palabra, tú me dices lo primero que venga a tu mente cuando diga esa palabra, y luego tú vas a mencionar lo primero que venga con respecto a la palabra que dijo ella. Ok. Esa sería una primera siembra. Entonces, si yo digo agua. Sol. Crecimiento. Ok. Fíjense bien. Eso que hicimos en pequeño se hace en grupos de cinco personas. Eso es una primera siembra y se hace durante 30 segundos. Luego viene una segunda siembra de las palabras derivadas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una ingeniería reversa. Estamos abriendo nuestra red cináptica. Porque si lo hicieras sola, tus relaciones serían las naturales que tú tienes. Y esas primeras ideas que uno le viene, oye, ¿cómo soluciono el agua potable? Lo primero que Iván pensaría es tubería. ¿Verdad? Pero resulta que esa no es la solución más original. Usando las redes cinápticas de todos los que están presentes, bien dirigido con esa técnica, tú tienes una tormenta de ideas que te va a dar tres niveles de complejidad, pero siempre está conectado a la necesidad. No lo vas a perder. Porque hay una cosa que es ese inconsciente común, que es esa relación lingüística entre las palabras. Ahora, eso es complejo de explicar, pero el tema es que hay una red que está en mi cerebro y se conecta con la tuya y con la tuya y enfocamos de forma grupal una necesidad. Cuando tengo la tormenta de ideas, paso a discutir lo que va a ser la idea. Y de ahí es que surge la idea. No la tengo al principio. Buenísimo. ¿Y esto ha funcionado? Es decir, ¿en tus alumnos todo este planteamiento de ideas que nos estás trayendo acá han funcionado? Sí. Es decir, ¿ha surgido el momento en el que ese proyecto se llega a realizar, en el que la necesidad se llega a satisfacer? ¿Eso nos lo vas a responder? Al regreso, nosotros nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Y estamos de regreso con la pregunta que quedó al aire para la gente. Para Iván, ¿se han materializado esos proyectos? ¿Se ha llegado el final? Sí, sí. Fíjate, en este momento, en esta generación, porque han habido como tres intentos, ¿no? Para ser brutalmente honestos, que es como hay que ser, la academia tuvo dos intentos físicos, dos intentos que eran localizados, pero era muy poca la difusión. Entonces, claro, con toda la dinámica de los últimos años pasa que o se te van o se distraen o la universidad. Hay muchos jóvenes que vinieron al principio. En este tercer intento, que estamos apenas, tenemos dos semanas que iniciamos el curso online, ya tenemos resultados. Por ejemplo, está el caso de Nutri Cerezo, que es una iniciativa de nutrición que una de mis alumnas y personas muy cercanas y queridas por mí aplicó el método y ya tiene un cambio brutal en lo que está haciendo. Lo que ella está preparando es grandísimo para Venezuela y tiene que ver con la nutrición y las emociones. Ella encontró un ángulo que no era común y ella lo tenía. Simplemente lo que ese proceso hizo fue sacarlo, sacarlo. Ella hizo su meditación del asunto y trajo sus sinapsis en reversa y sacó su... Entonces, es como, digamos, darle un enfoque diferente a los problemas. Claro, es que ella tiene una función, ¿no? La función, el nutricionista, por ejemplo, es una persona a la cual uno va, uno cree que uno va para bajar de peso y resulta que ella dio con algo impresionante, que es que la nutrición se conecta con las emociones y que a veces hay personas que tenemos un carácter quizás un poco más flemático, quizás nos molestamos fácil y resulta que es lo que comemos que tiene que ver con eso. Y ella dio con eso. Y eso es algo que nadie, yo jamás me lo imaginé, que la comida tenía que ver con eso. Entonces, sí funciona y estás viendo los resultados. Ok, yo tengo 17 kilos menos, pues yo apliqué su programa. Yo tenía 17 kilos más hace cuatro meses. Entonces, Elina, ya sabes, si se materializan las ideas. Exactamente. Sí, ese es un ejemplo, hay varios, pero como están en fase ahorita, justamente ellos están estudiando la necesidad esta semana, están haciendo un estudio profundo de la necesidad como algo positivo. Yo estimo que en unos 45 días deben empezar a salir los prototipos y no tendría ningún problema en volverlas a contactar y mostrarles. Ay no, maravilloso. Pero hablas a la misma vez de un método. Sí, correcto. Y yo supongo que ese método tiene un paso, pasos, ¿no? Sí, tiene pasos muy definidos. Y supongo que pasos que también tienen sus técnicas, ¿no? Están ahí. Las técnicas principales. Ah, ok, lo tenemos en la pantalla. Sí, la portada que vieron de La Alegría de Crear es un libro que está en PDF, en línea, gratis, liberado en la página de aprendedacrear.com, que explica no solo todos los pasos, porque hay incluso un mapa, ¿no? No, sino que explica la filosofía detrás de esto. ¿Cuál fue el pensamiento detrás de estas imágenes? Y otra cosa muy importante es que hemos tenido cuidado en que todas las personas que se acercan a la página o a las redes no tengan la limitación de tener que invertir dinero en aprender. Es decir, no solo el curso es gratuito, los libros son gratuitos. Están en PDF y son libros que afuera se ven en un precio igual que cualquier otro libro. Pero, diría yo que todos en este momento, todos los softwares que vamos a utilizar durante los procesos de prototipado son software libre. O sea, yo desde hace tres años no uso sino Blender para todo. Blender es un software de 3D. Para edición de video también tenemos software libre y de altísima calidad. Entonces, hemos hecho como, hemos curado cuáles son los mejores de todas las opciones de software libre que de verdad no bajemos la calidad con respecto a lo profesional para que las personas no tengan esa limitante y puedan desde un cybercafé empezar su carrera y su futuro. Y apostando siempre al emprendimiento. Sí, el primer emprendimiento que debe tener un ser humano es el de sí mismo. Yo quiero hablarles de dos cosas antes de terminar. La primera es la teoría de las regletas. Un ser humano es un ser humano integral y eso va a salir en un próximo libro. Ustedes no son solo las personas que me están recibiendo hoy y transmiten. Ustedes seguramente tienen algún otro tipo de actividad que deben desarrollar. Y eso las ayuda a ser mejores en lo que están haciendo ahorita. Entonces, ¿cuál es la teoría de la regleta? Yo me conecto a un tomacorriente. Yo tengo cinco espacios. Pero si yo estudio un idioma o si yo estudio un software libre y empiezo a estudiar otras cosas, me meto en este curso, eso me empieza a dar más herramientas para conectarme con distintas áreas y distintas personas. Eso aumenta mi capacidad de poder lograr mis proyectos. Y la última cosa que es la más importante es la voluntad. La voluntad es el 90% de las causas en que los proyectos fallan. Contrario a la creencia popular de que no hay recursos, que no sabemos lo que estamos haciendo. No, señores, es voluntad. Yo tengo muchísimos casos históricos de personas que no tenían los recursos, no tenían el tiempo, no tenían cómo, no estaban en el lugar correcto y lo lograron. Si nosotros nos lo creemos, si nosotros tenemos fe y que vamos a poder solucionar y servir, solucionando esa necesidad que está cerca de nosotros, los recursos van a aparecer. Porque la metodología ya está apareciendo gratuitamente. Entonces, digamos que la propuesta que nos traes tiene que ver con una conexión intelectual, espiritual, con nuestras ideas también para poder realizarlas. Con nuestra naturaleza creadora. Si el creador es el creador de todo y yo tengo parte del creador en mí, es un crimen que yo no ejerza mi poder. Claro. Es así de sencillo. Y si nuestro público quiere ir, o no quiere ir, se quiere conectar, por ejemplo, a tu blog o a los talleres, el curso, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son esas redes sociales? Es bastante sencillo. Es arroba aprende a crear. Desde Instagram. Desde Instagram. Y la página web es la misma, es aprendeacrear.com. Se meten ahí y ahí nosotros nos encargamos. Entonces, arroba aprendeacrear desde Instagram. Y desde la página web aprendeacrear.com. Y Iván, quería preguntarte, ¿qué te ha motivado a ti a hacer esto en este momento, digamos, de coyuntura y de dificultades dentro del país? Bueno, realmente yo creo que el universo es muy inteligente. Yo tengo muchos años soñando con dar esto a mi alrededor. Yo tengo muchos años trabajando en esta área de crear cosas. Y siempre sentí que hacía falta un lenguaje común. Para que haya buena comunicación tiene que haber un lenguaje común. Y cuando se dieron todas esas circunstancias, si decimos que la necesidad es algo positivo, yo tengo que decir que es verdad, entiendo que es muy racional la queja, pero en un manifiesto que está ahí que decimos la necesidad es germen del progreso. Entendemos que la queja es la flor del ego. Es el no revisarme a ver por qué me está pasando esto. Sí tiene una parte espiritual. Yo estoy proponiendo, con mucha humildad y respetando los sentimientos de quienes opinen diferente, yo estoy proponiendo una alternativa que es, esto es una caja de arena. Venezuela ahorita es la caja para jugar nosotros. Y el mundo, el mundo entero. Nosotros no tenemos límite. Lo que yo propongo es que nos quitemos la gríngola de nuestras emociones y nos conectemos con algo bonito. La mitad del curso es técnica, la otra mitad son conexiones con todo tipo de energías bonitas y ejemplos a seguir. Qué bueno y qué bonito ese emprendimiento, ¿verdad, Alí? Claro que sí. Y además eso de la voluntad, lo de la espiritualidad, que bueno, es como lo que hablabas, el 90% de lo que se necesita para llevar a cabo y para concluir ese proyecto. Muy importante. Por favor, otra vez, repite las redes sociales rapidito. Ok. Arroba Aprende a Crear. Ok. Y la página aprendeacrear.com. Muy bien. Entonces ya saben, si quieren, bueno, en estos tiempos en los que en el mundo, porque no solamente en Venezuela se está pasando por, bueno, por distintos, por guerras económicas, por crisis, no solamente aquí está pasando eso, también a nivel mundial. Entonces si se quieren conectar, y es más, ya saben, tienen que estar en arroba... Aprende a Crear. Aprende a Crear. Aprende a Crear. Exactamente. Aprende a Crear. Y aprendeacrear.com, que es la página web. Perfecto. Entonces nosotros, bueno, tenemos que ir a una promo. Sí, pero volvemos en el siguiente segmento, por supuesto, hablando de la herramienta creativa que nos permite transformar el pensamiento, así como Iván nos estuvo conversando. Así que ya nos vemos. Gracias, Iván. Gracias. Y estamos de vuelta aquí y allá en todas partes. Y en este segmento, que es el último, estaremos conversando sobre las herramientas creativas que nos permiten, digamos, pensar diferente y trabajar mejor en equipo. ¿Verdad, Aline? Claro que sí. Y es que el trabajo en equipo a veces suele ser sumamente difícil porque creemos que, bueno, le van a lanzar todo el trabajo a una sola persona, es decir, a uno mismo. O, bueno, si uno confía en que el otro lo va a hacer, a lo mejor el otro ni siquiera se le va a pasar por la cabeza hacerlo en algún momento. Pero estamos seguros de que teniendo esta herramienta presente, todos van a trabajar en equipo. Vamos a ver el video a ver de qué se trata esta herramienta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Comunicación, constancia y compromiso. Por supuesto, y complementaridad y coordinación. Esto fue lo que hizo posible que en este video los animalitos que se enfrentaban a una circunstancia, digamos, no tan favorable, pudieran resolver de manera que, bueno, no les pasara lo que les iba a pasar. Eso, y bueno, y si hay un líder definido, ustedes saben que sin un trabajo en equipo hay un líder definido, lo único que tienen que hacer es, bueno, seguir al líder, seguir al líder, que bueno, todos votaron democráticamente para que ese fuera el líder, pero si por el contrario no hay un líder definido y todos tienen ideas, hay que también agarrar las ideas de todos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ir trabajando en equipo para ir construyendo algo mucho mejor. Claro que sí, como hablamos en el segmento anterior, es importante tener claro que la comunicación es una herramienta fundamental para desarrollar cualquier idea y para solucionar los problemas. Y es que, digamos que la lluvia de ideas nos permitiría en este caso, digamos, acordar desde la comunicación cómo vamos a darle salida a esta dificultad que tenemos. Exactamente. Y de la misma manera, creo que lo importante también al final es, bueno, el trabajo en equipo necesita de esas cinco Cs y no solo las Cs de los más importantes como la comunicación, la coordinación, la constancia, sino que, bueno, también ese compromiso. Por eso, no se te olvide. Si vas a trabajar en equipo, confía en ti mismo y también confía en el otro que seguramente va a trabajar muchísimo. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, nuestra cita es para mañana, a las 11 de la mañana por el canal 47. Así que no te despegues. Nosotros nos vemos mañana. ¡Gracias!